Hola, soy Victoria. Yo soy Anaí. Y somos parte de Happy Best Friends, el show de TV que inicia por Azteca América. Y tenemos nuestro canal de YouTube, Happy Best Friends. Si tienes entre 10 y 16 años y quieres salir a la televisión y YouTube, ¡con nosotros! Y pronto te diremos dónde será el casting para que te lleves a tu papá. Te avisaremos aquí, en Azteca América. Bon voyage. Bon voyage. ¡Gracias!